¿Qué tal amigos de la receta secreta? Este es el último episodio del año y es un episodio muy especial ya que la mercadotecnia es una herramienta fundamental dentro de nuestras organizaciones para poderlas crecer, fortalecer y hoy vamos a tener lo mejor de los especialistas que nos han acompañado en estos primeros episodios y hablaremos precisamente de marketing. Escúchalos muy atentos, aprende y aplícalo. Todos los días estamos expuestos a impactos publicitarios prácticamente desde que despertamos hasta que anochece. Se calcula que cada uno de nosotros recibe un impacto publicitario cada 10 segundos y sólo podemos retener 18 impactos en un día de acuerdo a Neuromedia. Que puedes tener un boom y lanzas una campaña y padrísimo tres meses de lanzamiento no sé qué y después desapareces. No, pues es que se bajaron mis ventas porque yo esperaba que con estos tres meses ya iba a ser. No, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Y precisamente porque ya todo el mundo está trasladándose a este formato también digamos en el mundo digital, pues que tienes que estar presente. Y hay otras empresas que dicen hoy el cambaseo después de todo, a pesar de todo, sigue siendo la estrategia número uno en mi empresa. ¿Y qué crees? Las que dejaron de hacer cambaseo le dejaron la puerta libre y el camino abierto para estas personas que siguen haciendo y siguen midiendo. Además, evidentemente, yo creo que lo que hablabas en el principio de que el tema de la mala implementación de mercadotecnia genera que se mueran las empresas desde muy pequeñas y entonces mejor lo que voy a hacer o ya no vamos a tener agencia, lo que vamos a hacer es voy a contratar esta plataforma que me cuesta 179 pesos y entonces la voy a hacer. Y sí, tus diseños se quedan muy bonitos, pero ¿qué crees? Que esa plataforma también le ofrece ese diseño al cliente 2, al cliente 3, al cliente 4. Y entonces tienes 5 personas publicando con el mismo estilo, con las mismas cosas y que al final del día termina siendo como maquila y el marketing no es maquila. Tienes que tener esa parte humana, esa parte que conecte. Pero yo sí creo que por decirte en una industria como en la que yo me dedico, que es la hospitalidad, pues la experiencia y las expectativas que cumplimos de los clientes lo hacemos a través de gente. Los millennials y los centennials, hoy la velocidad con la que se toman esas decisiones son impresionantes. Entonces tienes que estar muy actualizado en lo que estas generaciones quieren. Entonces yo no voy a definir la estrategia pensando en lo que a mí me gusta. Yo lo que necesito hacer es definir la estrategia pensando en lo que las generaciones, que con este crecimiento y este poder de compra que tienen exponencial, pues me está demandado. Este tema de las nuevas generaciones, yo traigo esto muy metido, que lo que está sucediendo hoy es que tienen menos tolerancia. Entonces a mí me ha tocado meter jóvenes al corporativo del grupo presidente que al minuto 2 quieran ser el director. Que son las que sentimos que más fácilmente se pueden poner en práctica. Entonces ya arranqueaste y a lo mejor tú tenías 25, 30, 40 o 50 ideas y entonces vas a trabajar con esas ideas. Ninguna idea, Angélica, sirve tal cual la expresamos. Son diamantes en bruto. Entonces hay que polirlos. ¿Estamos de acuerdo? Generar ingresos. Un negocio que no venden no existe, es pura fantasía. Totalmente de acuerdo contigo, porque al final, siempre lo decimos, y lo hemos dicho en Omnify, las ventas son como el aire que respiramos. Si no hay ventas en una organización, no vamos a sobrevivir. Y estas estrategias, fíjate que una estrategia que yo creo que muchos de nosotros en el mundo digital nos tocó ver fue en su momento cuando nace Dropbox. Fue la primera vez que por regalar o hacer que alguien se suscribiera, te regalaban un pequeño espacio en tu paquete de almacenamiento. No sé si tú lo recuerdas. Y esto se volvió viral. Ahí una de las cosas es llegar a dos millones de usuarios prácticamente en menos de cuatro años. Espero que estos consejos que escuchaste de estos expertos te sirvan mucho este próximo año. Estamos a unos días de festejar el próximo año. Festéjalo, diviértete y nos vemos en nuestro próximo episodio, el 9. Descansaremos dos semanas, pero estaremos contigo de vuelta el día 9 de enero. Felices fiestas y un fuerte abrazo y éxito en tus ventas. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprifar. Oprifar. Oprifar.